El portal de las mascotas, un programa divino para todos ustedes. Los vamos a extrañar mucho, mucho, pero nos encontramos el próximo sábado aquí. Y si pueden, nos vemos hoy en el teatro a las 3 y a las 5. Si vienen, traigan un dibujito, traigan una cartita. Y si no, nos encontramos la semana próxima. Los voy a extrañar, ya se los dije. Y también les quiero decir que los amo y que lo más importante que tengo es nuestro amor. Hoy nos despedimos, muy prontito vuelvo a verte. Nada nos separa, nuestro amor es el más fuerte. Juntos bailamos, siempre estamos juntos, nuestro amor es el más fuerte. Cantamos, siempre estamos juntos, nuestro amor es el más fuerte. Reímos, siempre estamos juntos, nuestro amor es el más fuerte. Soñamos, siempre estamos juntos. Chao, chao. Ni las distancias, logran separarnos, nuestro amor es el más fuerte. Se siente, siempre estamos juntos. Nuestro amor es el más fuerte. Nuestro amor es el más fuerte. Te abrazo, siempre estamos juntos. Nuestro amor es el más fuerte. Te quiero, siempre estamos juntos. Chao, chao. Hoy nos despedimos, muy prontito vuelvo a verte. Nada nos separa, nuestro amor es el más fuerte. Choque,imiento de la humanidad, siempre estamos juntos. Entrao, chao.